Hola ¿Sabes lo que es esto? El famoso cuento del príncipe azul con el que soñamos todas las mujeres y nunca jamás aparece ¿Cuántos sapos has besado en tu vida? ¿Cuántos? Dicen que para llegar al príncipe azul tienes que besar muchos sapos pero a veces te la pasas besando todos los sapos del mundo y no aparece el príncipe azul ¿Qué dices? ¿Existen o no existen? ¿Existen o no existen los príncipes azules? No existen Es un cuento solamente para que creamos en todos los que nos prometen Así que es solamente un cuento fuera de la realidad Acá hay otro Mira, acá está Así deben de quedarse Hasta tiene su boca Pero bueno Es parte de la vida y este es un hermoso trabajo Aún fíjese Aún fíjese Gracias por ver el video